Mi nombre es Trichari González Acevedo, tengo 19 años, estudio Biología Marina en la Universidad de Puerto Rico en Macao. Practico el deporte de atletismo y represento a la institución haciendo el triple salto. Para mí representar a la institución significa algo grandioso porque dejo de ser yo para convertirme en la universidad y en este mismo lugar donde me formalizo como persona y con una mano al sujeto a mi sueño y con la otra mano al sujeto a mi paciente, que es lo que me ha sucedido.